Mira las cosas Tal y como son Yo ya no soporto esta situación Según tú te pasan las horas trabajando Pero eres puro cuento, te la pasas tomando Te sientes muy guapo, te sientes galán Pero lo que eres es un pobre albazán Te sientes en el rostro, te las comes vivas Mejor deberías de bajar la barriga Te sientas a comer con una cervezota Por eso te tienes tamaño pasota No tienes respeto ni amor a tus hijos No das para el gasto, hay un solo fijo Yo ya no aguanto más una vida así Yo necesito un hombre que me haga feliz Yo ya no aguanto más esta situación Yo necesito un hombre en un macho avanzón Música En muchos trabajos te corre muy gacho Porque te conocen que eres bien borracho Me traes a la casa a tus amigotes Aquí se emborrachan, llaman sus borrotes Cuéntate coquistas de bellas mujeres Y luego terminan peleando entre ustedes No puedo evitar que me caigas tan gordo Y es que no me escuchas o te haces tan sordo Yo ya no soporto esta situación Yo ya quiero un hombre en un macho avanzón Que sepa tratarme como lo merezco Que me dé confianza, cariño y respeto Que sea una persona galante y fina Que vive en su casa y no en la cantina Yo ya no aguanto más una vida así Yo necesito un hombre que me haga feliz Yo ya no aguanto más esta situación Yo necesito un hombre en un macho avanzón Yo ya no aguanto más esta situación Yo ya no aguanto más esta situación Gracias por ver el video.